La cara de Guillermina, como diciendo, no puedo creer lo que está diciendo. La frase del pasto. La frase genial. Yo creo que Marcelo lo quería frenar a Suar porque veía que atrás la tenía la papita y Adrián seguía. Claro, Adrián no se dio cuenta. La frase de Suar, es verdad, ¿no? Sí, sí. Estuvo bien, estuvo bien. Pasa de cuña, no crees el pasto. Fue sorprendidísima Guillermina, no podía creer porque venía a partir del beso que se dan ellos en la película, vos la viste. Se la vi antes de ayer, la verdad que él besa a Bárbaro. Besa a Bárbaro. ¿Qué sabés? ¿Cómo sabés? Eso es lo que vi. ¿Te gustaría que te beses? Estéticamente decís. A ver, lo único que hace, perdón. Lo único que hace, sí, la mete por todos lados. Hay lengua. Lo único que hace en la película. Ya sabíamos eso. Ya también lo sabíamos. Pero lo único que hace en la película es besar, después al resto. No, para, es un gran actor que lo hayas ido a ver para ver cómo besas otras cosas, pero Biscuña es un gran actor. No sabemos. Ella se quedó con la lengua. No se notó en esta película. Y me parece que habla, perdón, habla de lo buen actor que es y sabe besar bien y vos te querés decir beso. A mí no me va eso que le pagan 200 millones de dólares. Nada. Sí, sin lengua, sin nada. De hecho, ahora yo me imagino a Adrián tirando todas estas frases, Biscuña no sé qué, a Marcelo mirando que atrás la tenía a Pampita y a Guillermina abriendo la boca así porque también la veía a Pampita que la tenía al lado. Sí, que además para Pampita debe ser difícil tener a Guillermina sabiendo que estuvieron todo el tiempo grabando, que puede haber sido testigo del... ¿Habrá visto Pampita la película? No crees. A Marcelo como que lo sacó de la cancha, ¿no? ¿Y no te da un poco de curiosidad? No, 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 no ves esas cosas. ¿Nas sacó? En el periodo de dolor no ves esas cosas. Yanina, que te escucho muy callada, ¿te gusta Biscuña? No, no, no. No, no es tu estilo. No, no, no me gusta y creo que Suárez como que no se dio cuenta que estaba Pampita ahí atrás, como que se le pasó como medio de largo y se hizo morir. Es que había un millón de personas, todavía estaba Bredich ahí con... Bueno, arrancó Marcelo con el temita de los celos. Arrancó Marcelo, que Griselda, que como la dejaba... Claro, pero la frase de Adrián fue a fondo. Adrián se la mandó a guardar, tiene razón. Fue a fondo, no se imaginó que estaba la otra ahí atrás. Raro que lo intervino, ¿no? No. Después la poncharon y sonriente. ¿Y qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Marcelo y Adrián tienen el mismo odontólogo. ¿Qué hice yo? No sé, sí, el doctor... Había como una estética parecida en ello. Los mismos dientes, decís vos. Saludaron al dentista, sí, saludaron al dentista. Y lo saludaron, ¿no? ¿Al dentista? Pero bueno, no creo que... Sí. Me parece que igual Pampita se debe haber querido matar con la frase. Honestamente, digo. Todo el mundo está hablando de todas las que pasaron... Sí, claro que la escuchó. Digo, todas las que pasaron por Vicunia, que son muchas, y encima se lo refieren en el programa más visto de la televisión. Hablando de Pampita.